Esa es la tienda aquí en Hamburgo del Graf Fava von Castell. El jefe de esta tienda en esta semana se murió de esta famosa tienda, pero esta es la marca Graf Fava Castell, que es la marca. Sí, mira, acá hay lapiceros, hay plumas, ya se están preparando para el día de San Valentín. Fíjate qué hermosuras. Ahora también aparte de lapiceros y plumas, también venden estuches de cuero para tu iPhone, para la computadora, para tus llaveros, todo es precioso. Mira, y esta tienda se llama así, Graf Fava von Castell.